Estos son los saluditos de la semana, les envío un fuerte abrazo. Jifeng perdió a sus padres en un accidente de tránsito cuando era una niña, la familia Su. Eran los mejores amigos de sus padres, deciden adoptarla. Ellos también tienen un hijo dos años menor que Jifeng, la familia Su decide cuidar de ella, como si fuera su propia hija. Debido al trauma de perder a sus padres, Jifeng desarrolla estrés postraumático, el doctor le informa a la familia Su que ella podría sufrir desonambulismo, amnesia selectiva, déficits de atención, entre otros síntomas. Varios años después, es el último año de preparatoria de Jifeng y su hermano Sumuyun. Cuando Jifeng se despierta, Sumuyun está acostado a su lado en el suelo. Comienza una de sus constantes discusiones. Ellos llaman a sus padres. Ellos pocas veces están en casa, debido a sus continuos viajes por compromisos de trabajo. Jifeng aprendió a cocinar por una promesa que le hizo a su hermano cuando estaban pequeños. Cuando unos niños lo intimidaban porque era delgado, además Sumuyun sufre de gastritis. Lleva una dieta especial. Sumuyun se aprovecha de su enfermedad para que Jifeng siempre le tenga comida casera. Nunca le reconoce su esfuerzo. Tampoco la halaga porque cocina bien. Siempre la vive molestando. Mientras Jifeng está cansada de vivir en las sombras de su hermano demonio. Es el primer día de clases de Jifeng. Está emocionada. Es su último año. Ella está en el salón de los estudiantes rezagados. Cuando llega a su aula se da cuenta que llevó el libro equivocado. Llega su hermano Sumuyun. Por donde pasa roba todas las miradas de las chicas. Es el chico más guapo de la preparatoria. Está en el primer lugar de calificaciones y es excelente en deportes. Le lleva el libro a Jifeng. Ella le agradece. Pero quiere que se vaya. No quiere que lo vean juntos. Está cansada de ser reconocida solo por ser la hermana de él. Sumuyun se sienta a su lado. Le dice que sus padres están preocupados de que ella tenga un amor romántico en la adolescencia. Está ahí para supervisarla. Jifeng tiene dos metas. Se esforzará para no quedar como una de las últimas de su clase y escoger una universidad que esté a miles de kilómetros de su hermano. Ella está enamorada del mejor amigo de Sumuyun. Ella cree que es más amable y guapo que su hermano. Sumuyun le dice que tiene un juego. Quiere que ella vaya a apoyarlo. Al principio ella no está segura de ir. Hasta que se entera de que Kim Yao también jugará. Cuando Jifeng llega al partido las chicas la reconocen como hermana de Sumuyun. Todas son amables con ella. Al partido también llega Liu Xi. Según los rumores ella es una chica problemática y caza hombres. Se acerca a Jifeng. Critica su pancarta. Jifeng cree que es otra chica rechazada por su hermano Sumuyun. Trata de animarla. Liu Xi se ofende. Nunca ha sido rechazada por un chico. Llega Sumuyun. Quiere defender a su hermana. Liu Xi no quiere que se meta. Cuando ve frente a frente a Sumuyun. Queda flechada por él. Jifeng cree que una vez más se vio involucrada en otro problema por la popularidad de su hermano. Termina el partido. Sumuyun borra todas las fotos que Jifeng le había tomado a Kim Yao. Mientras discuten. A la distancia observa Dijin. Reconoce a Jifeng. Él sufre de una enfermedad cardíaca. Ella una vez fue amable con él cuando se lo encontró en la escuela. También le ofreció comida. Más tarde. Jifeng sigue teniendo problemas con sus profesores por estar sirviéndole a Sumuyun. Los profesores creen que ella no se esfuerza lo suficiente. Sumuyun a menudo trata de ayudarla con sus tareas de la escuela. Esa noche, Jifeng tuvo una de sus constantes pesadillas del accidente de tránsito. Ella sabe que es adoptada, pero no recuerda el accidente donde murieron sus padres. Sumuyun la despierta como todos los días exigiendo su desayuno. Ella por servirle. Se le hace tarde para la escuela. Sumuyun se ofrece llevarla. Ella debido a sus traumas no se puede subir a un auto. Cuando van camino a la escuela chocan con Lucy. Ella se molesta hasta que ve que es su nueva conquista Sumuyun. Todos los alumnos corren para no llegar tarde. Sumuyun le entrega su bicicleta a Jifeng para que la parque. Por eso llega tarde al salón de clase y es castigada por el director. La dejan fuera del salón en su primera clase. Más tarde, llega al salón Dijin. Ella lo ayuda. Piensa que él también llegó tarde a la escuela. Se presenta y se hacen amigos. Mientras Sumuyun se molesta observando todo desde el salón de clases. Jifeng y Dijin se sientan juntos en el aula. Sumuyun no le quita los ojos de encima. Jifeng y Dijin salen juntos a comer. Él se entera que Sumuyun y ella son hermanos. Dijin crees son muy diferentes. Considera que Jifeng es más adorable y tiene mejor carácter que Sumuyun. Su hermano venía caminando detrás de ellos. Se desquita lanzándole un pedazo de papel a la cabeza. Lucy le declara su amor a Sumuyun. Él la rechaza. Ella se entera que Jifeng y ella son hermanos. Decide ser su amiga. Esa noche, al Jifeng llegar a la casa, encuentra que sus padres regresaron de su viaje de negocios. Ella y Sumuyun pelearon en el comedor. Jifeng le enumeró a sus padres todas las maldades que le hizo su hermano. Al finalizar la cena, los padres de Sumuyun se reúnen con él. Le piden que ayude a su hermana. Ella aún está afectada por los traumas de su niñez. Ella tenía calificaciones sobresalientes antes del accidente. Mientras en la escuela, Jifeng sigue teniendo problemas para sacar buenas calificaciones. Yora verdaderamente siente que se ha esforzado, pero no se ven en los resultados de sus notas. Está en riesgo de no entrar a la universidad. Sumuyun la consuela. Los meses siguientes le ofrece todo su apoyo para ayudarle a sacar mejores notas. También Dijin se ofrece a darle tutorías. Sumuyun sigue teniendo problemas para aceptar que otros chicos se acerquen a su hermana. Kinyao le dice a Sumuyun que Jifeng saca malas calificaciones porque dedica mucho tiempo a cuidarlo. Esa noche, cuando Sumuyun va a la habitación de Jifeng, la encuentra en la ventana de su habitación con uno de sus episodios de sonambulismo. Esa es la razón por la que Sumuyun a veces amanece en la habitación de Jifeng. Al día siguiente, el profesor de Sumuyun lo llama a su oficina. Con sus calificaciones entrará a una de las mejores universidades. Él lo rechaza. No quiere separarse de su hermana. El profesor le dice que es posible que Jifeng no vaya a la universidad con sus calificaciones. Él promete que le dará tutorías. Esa noche entra a su habitación. Toma fotos a sus deberes. Más adelante, Jifeng llama a Dijin. Se entera que su amigo sufre una peligrosa enfermedad cardíaca y está hospitalizado. Sale corriendo hacia el hospital. Sumuyun la acompaña. Dijin le dice que no quiso decirle su condición de salud para no preocuparla. Jifeng le dice que también tiene un secreto. A menudo tiene la misma pesadilla. No recuerda a su infancia. Tampoco a sus padres biológicos. Por eso quiere estudiar medicina. Aunque sus calificaciones no son buenas, Dijin la anima. Ella puede lograrlo. Mientras Sumuyun escucha la conversación detrás de la puerta de la habitación. Esa noche, Sumuyun va a la habitación de Jifeng. Mientras ella duerme, él le dice que antes de ese día. Solo se preocupaba porque se concentrara en sus estudios y que no la molestaran. Le pide disculpas. Aunque no pueda tratarla como ella quiere, la apoyará en todo lo que decida hacer. Él cree en ella. Jifeng solo tenía los ojos cerrados. No estaba dormida. Al día siguiente, ella y Sumuyun comienzan a llevarse mucho mejor. Jifeng vuelve a cocinarle como de costumbre. Ella tiene más energía para luchar por lo que quiere. Le lanza un corazón a Sumuyun. Él lo atrapa y lo atesora. Los meses siguientes, Jifeng sigue en contacto con Dijin. Sigue esforzándose para entrar a la universidad a estudiar medicina y recibe la ayuda de Sumuyun. Aunque aún no puede dejar los celos que siente cuando los ve juntos. Llega el día de la asignación de los exámenes finales. Jifeng está feliz de que le tocó en otra aula diferente a la de Sumuyun. Mientras Sumuyun está triste, cuando llega la hora de tomar sus clases de inglés, acorta el cable de sus audífonos para que Jifeng esté más cerca de él. En la preparatoria hay rumores que Sumuyun entrará a una de las mejores universidades. Ella felicita a Sumuyun. Él le pregunta si ella está de acuerdo con que él se vaya para esa universidad. Ella le dice que sí. No quiere que se preocupe hablaran por teléfono. Esa noche, Sumuyun le pide que le pague todos los favores que le debe. Quiere que ella se esfuerce en el examen de ingreso a la universidad. Ella lo promete. Él le pide que mantenga su palabra mientras le acaricia el pelo. Al día siguiente, van al aeropuerto a despedir a Dijin. Él se va para Estados Unidos. Ella le da las gracias por ayudarla. Él está feliz que ella sea su amiga. Más adelante, Jifeng recibe la confirmación. Fue admitida en la universidad de Minxian. Ella lo celebra con su hermano Sumuyun. Llega el día de ingreso a la universidad. Jifeng está feliz. Saldrá de las garras de su hermano. Ella le pide que sea más amable con las personas cuando esté en su universidad. Le ofrece medicamentos para que no se enferme. Le promete que le cocinará en vacaciones. Mientras en la fila de ingreso a la universidad, se encuentra Sue. Ella está acostumbrada a recibir los halagos de todos. Se interesa en Sumuyun desde que lo ve. Pero a él no le interesa ni siquiera tener contacto visual con ella. Cuando llega el turno de Jifeng, la chica le pregunta por su hermano. Ella le dice que él irá a otra universidad. Para su sorpresa, Sumuyun se inscribió en la misma universidad que ella. Ya Jifeng se imagina lo miserable que será su vida con las chicas persiguiéndola para sacar la información de su hermano. Y las veces que tendrá que cocinarle, piensa que su vida está arruinada. A la universidad también llega Lucy. Ella se ha vuelto la mejor amiga de Jifeng y sigue detrás de Sumuyun. Jifeng va a registrarse a su dormitorio. Le dicen que ella no solicitó para vivir en el campus. Sumuyun le dice que sus padres alquilaron un apartamento para los dos. Al día siguiente, él la llama, pero ella no contesta. Él cree que ella está en la universidad. Piensa en voz alta, lo que cocina será un manjar. Aunque no sepa bien, la llama por su nombre real Sue Jifeng. Ella le pregunta. Él no le da explicaciones. Más tarde, Jifeng va a ver un partido de básquetbol de su hermano Sumuyun junto a su amiga Lucy. Las chicas están locas de amor por él. Jifeng se siente frustrada. La historia se repite. En el partido también está Sue. Cuando termina el juego, Sumuyun va donde su hermana. Lucy sale a buscarle agua. Jifeng decide retirarse. Tiene clases. Choca con Sue. Le pide disculpas. Sumuyun va a verificar que Jifeng esté bien. Jifeng se presenta y presenta a su hermano. Sue trata de ser amable con él. A Sumuyun no le interesa. Lo deja con las manos extendidas. Mientras en la universidad se riega el chisme que Lucy entró al casillero de los hombres buscando a Sumuyun. Ella miente y les dice que Sumuyun es su novio. Mientras Jifeng es acosada por las chicas solo por ser la hermana de Sumuyun, todos quieren saber más de él. Recibe el reproche de su maestra por robar la atención en su clase. Por otro lado, está Sumuyun en la biblioteca. Sue se le acerca a hablar con él. Él la ignora por tercera vez. Cuando Sumuyun llega a su casa, Jifeng se quiere mudar a un dormitorio de la universidad. Sumuyun se hace el enfermo del estómago para hacer que Jifeng no se mude del apartamento. Ella le prepara comida para mejorar su estómago. Más tarde, mientras Sumuyun estudia, Jifeng sale de la habitación sonámbula. Él se acuesta a su lado. Al día siguiente, en la universidad, Jifeng rescata a un gato atrapado en las ruedas de una bicicleta. Liu si la ayuda, Jifeng lo lleva al veterinario. Lo deja en su apartamento hasta que logren conseguir a alguien que lo quiera adoptar. Mientras en la universidad, alguien publicó el video de Jifeng con el gato, la acusa de maltratarlo. Jifeng comienza a recibir amenazas a pesar de haber hecho un video aclarando que estaba salvando el gato. Nunca lo maltrató. Los estudiantes no le creen. Es intimidada en la universidad. Sue le ofrece su apoyo. Le dice que en un tiempo todo será olvidado. Llega Sumuyun le aclara que ella no hizo nada malo. Se la lleva al apartamento. Al día siguiente, dejan un muñeco pintado de rojo en la puerta de su apartamento. Sumuyun la busca y la lleva a la universidad. Intenta aclarar la situación haciendo videos. Le pide ayuda a su equipo para que le den su apoyo. El capitán del equipo está enamorado de Lucy. No quiere ofrecer su apoyo a Sumuyun por celos. Sumuyun le aclara que no es novio de Lucy. Ella y su hermana son amigas. Además, ya está enamorado de otra chica. Sumuyun lo convence. Ellos se ofrecen a ayudarlo. Gracias al apoyo del equipo de basquetbol se aclaran los rumores. Jifeng está feliz. Le da un beso a Sumuyun. Él se sonroja. Más adelante, se encuentra en un café con Sue. Ella se alegra porque se aclaró todo. Sumuyun le pide a Jifeng que tenga cuidado con Sue. Lo cierto es que fue Sue la que publicó el video de Jifeng acusándola de maltratar al gato. Más adelante, el entrenador elige a Sumuyun como capitán del equipo debido a su desempeño. El antiguo capitán no está de acuerdo. Además, está molesto porque Lucy volvió a decirle que ella era novia de Sumuyun. Él cree que Sumuyun le mintió para que ayudaran a su hermana. Un día el entrenador encarga a Sumuyun para entrenar al equipo. Ellos lo rechazan. Más tarde, Jifeng y Lucy van a llevarle bebidas a Sumuyun y el equipo. Eso causa aún más fricción en la relación de Sumuyun con el excapitán del equipo. Él ya está seguro que existe una relación entre Lucy y Sumuyun. Él no cuenta con el respeto de su equipo. Mientras en el salón de clases, le ofrecen una oportunidad a Jifeng para trabajar en una investigación sobre enfermedades cardíacas. Mientras habla con su profesor, Liu Xi llega, le dice que Sumuyun está en problemas con el equipo. Jifeng abandona la reunión con su profesor y sale corriendo, mientras en la cancha, el equipo quiere que Sumuyun renuncie. Si no lo golpearán, llega Jifeng con refuerzos. También llega el presidente de Grupo Ouyang. Amenaza con quitar el patrocinio al equipo Xi. Continúan con la pelea. Es una mala imagen para su empresa. Cuando llegan a la casa, Jifeng le dice que perdió una oportunidad de viajar a Estados Unidos a un seminario. Para correr a salvarlo, Sumuyun agradece por la pelea. Así puede evitar que ella se vaya al extranjero. Más adelante, Sumuyun está en un juego. Llega al partido el señor Ouyang. Jifeng llama toda su atención. Él es el hermano de Sué. El equipo de Sumuyun gana el partido. Sué le lleva flores a Sumuyun. Él la ignora. Va hacia donde Jifeng, mientras el señor Ouyang no deja de mirar a Jifeng. Sué se acerca a Jifeng, la invita a la cena que la empresa le dará al equipo. Sumuyun no quiere ir, pero Jifeng acepta. Cuando están en la cena, Sué trata por todos los medios de acercarse a Sumuyun, pero él apenas le responde. Sué le dice a Sumuyun que él y su hermana son demasiado cercano. Parecen una pareja de novios. Todos están de acuerdo que Sumuyun trata muy bien a su hermana. Cuando llegan a su casa, Jifeng recibe un mensaje de contratación en el grupo Ouyang. Ella está tan feliz que abraza a Sumuyun. Él se sonroja. En ese momento llegan sus padres de viaje. Ya Sumuyun y Jifeng no pelean. Se llevan muy bien. Sus padres están asombrados. Todos comparten juntos. Al día siguiente, Jifeng va a grupo Ouyang. Se reencuentra con el gato que salvó. El señor Ouyang lo había adoptado. Él la contrata a tiempo parcial. Le dice que su tiempo es precioso. Le pide que no le haga muchas preguntas. Le ofrece un excelente salario. Sumuyun no está convencido. Ella es solo una pasante. Ella le dice que trabajará en grupo Ouyang. Sumuyun le pide que renuncie. Le pide que no le pregunte el motivo. Jifeng se entera que Kim Yao los va a visitar. Con la ayuda de Liu Xi se viste para él. Cuando va saliendo de la habitación lo escucha hablar que tiene novia. Intenta irse. Sumuyun la detiene. Kim Yao le dice que él tiene novia. Está enamorado de ella. A pesar de que tienen problemas, no quiere dejar su relación. Jifeng sale corriendo. Llora. Sumuyun la consuela. Jifeng le dice que no siente decepción por amor. Solo se siente avergonzada. Sumuyun cree que era una ilusión. No era amor. En la carga de regreso a la casa. Más adelante, el club de arte de la universidad organiza una actividad de talentos. Jifeng y Liu Xi deciden participar con una coreografía de baile. Sue como es la directora del club de arte. Cambia a Jifeng para la competencia de debates. Cuando Jifeng llega, un estudiante la lleva al salón de la competencia y la sube al escenario. Jifeng no sabe qué hacer. Sumuyun era uno de los jueces en la competencia de debates. Le advierte a Sue que deje de avergonzar a Jifeng. Si no, se arrepentirá. Sabe que ella lo hizo a propósito. Sue se hace la víctima. Le dice que había muchos participantes. Debió ser un simple error. Sumuyun le responde que es molesto verla hacerse la inocente. Jifeng sale corriendo del escenario. Sumuyun sale detrás de ella a consolarla. Más adelante, Sue quiere seguir avergonzando a Jifeng. Crea una segunda ronda del debate. Incluye en la lista a Jifeng. Hace que su compañero de debate la deje plantada. Sumuyun decide ser su compañero en el debate. Sus planes fracasan. Ella y Sumuyun participan juntos y ganan el debate. Sue queda avergonzada. Es el primer día de trabajo de Jifeng. El señor Oiyan le ofrece mandarla en vacaciones a un seminario médico a los Estados Unidos. Sue llega a la empresa. Le reclama a su hermano por la amabilidad que tiene con Jifeng. Él le dice que la puede complacer en todos sus deseos, pero no quiere que toque a Jifeng. Mientras Sumuyun le dice que no confía en el señor Oiyan, le pregunta si no se ha puesto a pensar que todo es demasiado bueno. Las cosas no caen del cielo. Sue invita a su fiesta de cumpleaños a Jifeng. Mientras Sumuyun anda a la ciudad completa buscando su helado favorito, cuando están en el cumpleaños, Liu Xi llama a Sumuyun. Le dice que Sue se llevó a Jifeng. Sue lleva a Jifeng a su habitación. Le enseña una grabación de su padre. Ella le dice que sus padres murieron en un accidente. La familia su traicionó a su padre. Y fueron los culpables de su muerte. La adoptaron para poder calmar la culpa. Jifeng sale de la habitación turbada. Sue le brinda alcohol. Jifeng comienza a recordar el accidente donde murieron sus padres. Sue se le acerca. Le dice que ella se ve patética. Los padres de su solo están espiando sus pecados. Su hermano le tiene. Lástima. Llega Sumuyun. Toma a Jifeng. Sue cambia de actitud. Le pide que la cuelga. Sumuyun le responde. No importa lo lindo que te vistas. Lo elegante que te comportes y hables. No puedes ocultar lo podrido que está tu corazón. Le da asco. Quiere que se mantenga alejado de Jifeng y él. Liu Xi le dice que ella no tendrá un buen final. Todos los invitados de la fiesta la observan. Cuando llegan a la casa, Jifeng le pide una explicación a Sumuyun. Pero está tan alterada que lo empuja. Él se corta la mano. Jifeng sale de la casa. Pero por error toma el móvil de Sumuyun. Ve todas las fotos con los mensajes que ha escrito Sumuyun para ella. Donde confiesa que la ama. Jifeng está tan triste que comienza a tomar. Se emborracha. Unos chicos intentan abusar de ella. Llega Sumuyun. Los aparta. Pero son dos contra uno. Lo golpean. Mientras él intenta proteger a Jifeng para que no salga herida. Llega un hombre. Amenaza a los agresores con llamar a la policía. Le ofrece su ayuda a Sumuyun. Él le dice que se encuentra bien. Lleva de regreso a Jifeng a la casa. Ella en su delirio le pide que no la deje. Él le promete que nunca lo hará. Más tarde, ella se despierta. Llora. Sumuyun intenta ser cariñoso con ella. Ella se enferma. Ella le pregunta si está enamorado de ella. Él le dice que sí. Ella le responde que ellos nunca estarán juntos. Se para. Pero se siente muy mal. Se desmaya. Sumuyun la cuida toda la noche. Unas horas después, ella se despierta. Llama a su amigo Dijin. Está tan triste que no puede hablar. Llora. Dijin se preocupa. Toma unas cuantas cosas y se marcha de la casa. Sumuyun está tan agotado que no se da cuenta hasta el día siguiente. Cuando Sumuyun se despierta, Jifeng no está. Él llama a todos sus conocidos. Todos desconocen dónde está Jifeng. Mientras en la mansión el señor Oiyan le reclama a su hermana por haberle dado una grabación editada. Sus padres adquirieron a bajo precio la empresa de la familia de Jifeng. Eso causó la destrucción de su familia. Sue le responde que es su culpa por meterse con quien no debía. Más adelante, toda la familia a su busca a Jifeng. Lleva varios días desaparecida. Ella decide cambiar su nombre por el verdadero Suo Jifeng. Ella se reúne con Liu Xi. Le cuenta toda la historia de su familia. Suo Jifeng se entera que todas las cosas malas que le pasaron Suo estuvo involucrada. Cuando salen de la cafetería se encuentra con Qin Yao. Él le dice que Sumuyun estuvo muy preocupado por ella. No ha comido, ni dormido todos esos días. Qin Yao llama a Sumuyun. Le dice dónde se encontró con Suo Jifeng. Cuando él la encuentra, ella está abrazada con Dijin. Él había regresado de Estados Unidos cuando supo que Suo Jifeng no se encontraba bien. Ella lo lleva a la pequeña habitación donde ha estado viviendo estos últimos días. Lo invita a cenar con el último dinero que le queda. Suo Jifeng se queda totalmente en la calle. Decide ir a dormir en las escaleras del dormitorio de la universidad. La llevan a la oficina de la seguridad. Llaman a Sumuyun. Suo Jifeng llama a Dijin. Le solicita su ayuda. Sumuyun firma para que pueda salir de la oficina de seguridad. Le pide que vuelvan a su casa. Suo Jifeng no quiere volver. Aparece Dijin. Suo Jifeng le pide que no se meta. Suo Jifeng le dice que fue ella que lo llamó. Dijin le ofrece quedarse en su casa. Sumuyun extraña a Suo Jifeng. Dijin está triste y llora. Al día siguiente, Sumuyun visita a Suo Jifeng en la casa de Dijin. Quiere que regrese a la casa. Ella se enoja y se va. Dijin le ofrece a Sumuyun su ayuda para investigar la verdad. Ambos deciden ayudar a Suo Jifeng. Más tarde, ella va a su casa a retirar sus pertenencias. Es fría y distante con su madre adoptiva. Sumuyun le pide que hable con sus padres. Ellos le enseñan una foto. Le explican que murieron en un accidente de tránsito. Su padre conducía muy cansado. Sumuyun le dice que la grabación que le enseñaron fue editada. Suo Jifeng decide no creerles. Investigará por su cuenta. No quiere tener contacto con la familia Suo hasta que todo se aclare. Le agradece su cuidado en todos estos años. Cuando Suo Jifeng regresa al trabajo, su supervisora le asigna cada vez más responsabilidades. Ella se había puesto de acuerdo con Sué para ponerle las cosas difíciles a Suo Jifeng en la empresa. Cuando llega la hora de salir se encuentra con el señor Oiyan. Él anota preocupada y cansada. Le invita a tomar unos tragos. Suo Jifeng queda totalmente ebria. Él le pregunta qué es lo que le molesta. Ella le habla de su amigo Dijin. Luego se queda dormida. El señor Oiyan comienza a tener sentimientos por ella. Se sienta a su lado para cuidarla. Un tiempo después, ella se despierta, sonámbula, camina por la calle. Una motocicleta la iba a atropellar. Llega Suu Jifeng y la salva. Ella le pregunta cómo llegó a donde ella estaba. Él le dice que ella lo llamó totalmente borracha. Lo hizo ladrar como un perro para poder conseguir su dirección. Suo Jifeng está avergonzada. Ella le agradece. Se dispone a irse. Suu Jifeng la ala y la abraza. Luego la lleva de regreso a la casa de Dijin. Le compra medicamentos para su resaca. Suo Jifeng le pregunta si camina dormida. Le reclama porque no se lo dijo antes. Se habría protegido. Suu Jifeng le dice que él la protegerá. Ella le pregunta si cada vez que él amaneció en su habitación era para cuidarla. Ella le agradece. Suu Jifeng la abraza. Él le dice que es la forma de devolverle el favor. Cuando Suo Jifeng llega a la casa, encuentra a Dijin tirado en el suelo. Suu Jifeng escucha los gritos de Suo Jifeng. Suo Jifeng entra a la casa a ayudarla. Llevan a Dijin al hospital. Lo dejarán unos días en observación. Mientras en la empresa el señor Ouyang invierte en una investigación por la enfermedad de Dijin, solo enfrenta cree que él está enamorado de Suo Jifeng. Mientras en la empresa unas empleadas se burlan de Suo Jifeng porque tiene su abrigo roto, el señor Ouyang la lleva de compras. Le pide a la vendedora que le diga a Suo Jifeng que todo tiene un 70% de descuento. Él pagará la diferencia, luego la acompaña de regreso a su casa. Ambos se encuentran con Suo Jifeng. Él reacciona molesto al verlos juntos. Le había comprado un vestido a Suo Jifeng y quería sorprenderla. Ella los presenta. Suo Jifeng ignora al señor Ouyang. Él decide irse. Suo Jifeng le prohíbe a Suo Jifeng que salga con su jefe. Ella no quiere que se meta en su vida. Suo Jifeng se molesta, deja el vestido en la basura y se va. Suo Jifeng revisa el paquete, toma el vestido. Se encuentra el señor Ouyang y Suu Jifeng. Él le pide que no se acerque a Suo Jifeng. Ya su familia le ha hecho demasiado daño. Él le dice que no tiene pruebas. Suo Jifeng le promete que las encontrará. Al día siguiente, mientras Suo Jifeng busca unos documentos en el archivo de grupo Ouyang, encuentra el contrato de la compra de las acciones de la compañía de su padre. Le toma fotos. Se las enseña a Qin Yao porque es estudiante de derecho. Él le dice que no hay nada anormal en el contrato. Solo que las acciones están muy por debajo de su precio. Suo Jifeng intenta seguir investigando en grupo Ouyang, pero ya no tenía acceso al área. El señor Ouyang la había visto con el expediente de la adquisición de las acciones de la compañía de sus padres por las cámaras de seguridad. Qin Yao invita a Suo Jifeng a tomar un café. Encuentra a su novia engañándolo. El día anterior Suo Jifeng se lo había advertido, pero él no quería enfrentar esa realidad que él también sabía. Qin Yao y el otro chico se pelean. Suo Jifeng sale herida. Qin Yao la carga. Su novia le toma fotos y le envía a Suo Jifeng acusándola de quitarle el novio. Mientras en la casa de Suo Jifeng, ella le prepara algo de comer. Qin Yao llora por la ruptura. Cuando se va, ella trata de animarlo. Le dice que conocerá a una chica que lo aprecie. Él se devuelve. Le dice que habría sido genial si hubiera sido ella, mientras Suo Jifeng observa todo desde la calle. Suo Jifeng se dio cuenta que no tiene sentimientos por Qin Yao. Unos minutos después, Suo Jifeng toca a la puerta de Suo Jifeng, ve su herida, la cura. Quiere que se vaya a vivir con él. Ella se niega, intenta pararse. Suo Jifeng la agarra. Se acerca a ella casi la besa. Suo Jifeng se sonroja, lo saca de su casa. Él pasa toda la noche sentado fuera cuidándola. Al día siguiente, le entrega un reloj inteligente, que él diseñó. Le avisará cuando ella se encuentre en problemas. Suo Jifeng encuentra un apartamento compartido con un estudiante de la universidad. Su Mu Jun la ayuda a mudarse. Por otro lado, en la empresa, la jefa de Suo Jifeng en combinación con Suo le hacen la vida imposible a Suo Jifeng para que renuncie a la empresa. Mientras el señor Ouyang trata de ganar su afecto, Suo Jifeng rechaza sus atenciones. Esa noche, cuando Suo Jifeng llega a su casa, el ascensor está dañado, se tropieza y se lastima. Se sienta a llorar en las escaleras. Llega Su Mu Jun la carga en su espalda. La deja en la entrada de su apartamento. Le pide que sean novios. Le dice que está enamorado de ella. Suo Jifeng se sonroja. No le da una respuesta. Suo Jifeng va a visitar a Dijin al hospital. Cuando sale de la habitación le pregunta al doctor sobre la salud de Dijin. Él le responde que Dijin no se encuentra bien. Quizás no sobreviva por mucho tiempo. Ella sale a despejar la mente. Se siente triste encuentra a Qin Yao. Él también está triste por su ruptura. Ambos cenan juntos. Qin Yao llora. Luego le agradece por acompañarlo. Le pregunta si puede abrazar. Ella accede. Sabe que no tiene sentimientos románticos por Qin Yao, la mejor amiga. De Sué los ve y les toma una foto. Esa noche, Suo Jifeng va a cuidar a Suo Jifeng desde la banca frente al edificio donde vive. Ella le lleva algo para abrigarlo. Suo Jifeng usa la manta para los dos. Suo Jifeng se sonroja. Se pone tan nerviosa que pierde sus sandalias. A Suo Jifeng comienza a gustarle Suo Jifeng. Mientras en la compañía, Suo Jifeng solicita acceso al señor Oiyan para entrar al archivo. Busca la compra de acciones de la compañía de su padre, pero no la encuentra. El señor Oiyan había sacado la carpeta. Ese día en la universidad, Suel envía la foto de Suo Jifeng y Qin Yao abrazados a Sumuyun. Esa noche, el equipo de basquetbol salen juntos a tomar. Sumuyun cree que Suo Jifeng y Qin Yao tienen una relación. Se emborracha. Liu Xi le pregunta si está enamorado de Suo Jifeng. Le dice que él le gusta, pero está dispuesta a renunciar a él por la amistad de Suo Jifeng. Sumuyun está tan borracho que comienza a llamar a Suo Jifeng. Liu Xi hace una videollamada. Él le dice que no entiende por qué abrazó a Qin Yao. La llama le dice que la necesita. Cuando ella llega al restaurante, Sumuyun le pregunta dónde ha estado. Le pide que lo lleve a casa. Ambos lloran. Suo Jifeng lo abraza. Ella trata de regresarlo a casa caminando. Por su trauma, no puede subir a un coche. En el camino, Sumuyun intenta besarla. Suo Jifeng coloca su mano. Como están muy lejos de su casa, decide llevarlo a dormir a un hotel. Se da cuenta que Sumuyun tiene una foto de ambos en su cartera. Ella lo lleva a su cama. Intenta irse. Pero Sumuyun no quiere que se vaya. Cuando ella va hacia la puerta, él se cae de la cama. Ella decide cuidarlo toda la noche. Ambos comparten la misma cama. Al día siguiente, Suo Jifeng se despierta con la mirada de Sumuyun. Ella intenta irse. Él le pregunta qué pasa entre ella y Qin Yao. Pero ella no quiere darle explicaciones. Él le pregunta si prefiere un amor unilateral antes que ser su novia. Ella le responde que es libre de amar a quien ella quiera. Cuando Suo Jifeng llega al trabajo, su superior le dice que deben ir al aeropuerto a buscar al Dr. Thomas. Es el encargado del proyecto para encontrar la cura de la enfermedad cardíaca de Dijin. Ella le dice que no puede subirse en autos por una enfermedad. Su superior la obliga. Ella se desmaya en el auto. Su reloj manda una alarma a Sumuyun. Cuando Suo Jifeng despierta, está en el hospital y Sumuyun a su lado. También sus padres adoptivos van al hospital. Quieren verla. Suo Jifeng no quiere tener contacto con ellos. Su madre llora detrás de la puerta. Más adelante, Qin Yao visita a Suo Jifeng en el hospital. Sumuyun le hace una escena de celos. Suo Jifeng le pide que salga de la habitación. Qin Yao le dice que él está a punto de perder su trabajo final para su graduación. Dedicó todo ese tiempo para crearle el reloj. Para él ella es lo más importante. Suo Jifeng decide ser más cariñosa con Sumuyun. También le iba a aclarar sobre su relación con Qin Yao. En ese momento entra la llamada del Sr. Oiyan. Le dice que el medicamento es todo un éxito. Pronto comenzarán las pruebas en pacientes enfermos. Suo Jifeng deja a Sumuyun y corre a llamar a su amigo Dijin para darle las buenas noticias. Sumuyun se pregunta cuándo será la prioridad para Suo Jifeng. Más adelante, Dijin le consigue una terapeuta a Suo Jifeng. Ella recuerda su niñez con Sumuyun a pesar de que siempre le decía hermano demonio, él siempre fue bueno con ella. Suo Jifeng le escribe agradeciéndole. Los días siguientes se dedica al proyecto de grupo Oiyan para encontrar la cura de la miocardiopatía. Visita a Dijin al hospital. Sumuyun se siente desplazado. Pasan los años. Suo Jifeng presenta su tesis de la miocardiopatía en la universidad. Liu Si abre una tienda de ropa y cosméticos. Sumuyun prepara su tesis de inteligencia artificial. Llega el día de la graduación. Liu Si viste a Suo Jifeng. Ella roba todas las miradas cuando llega a la graduación. También va Sumuyun. Le pone su chaqueta. Se la lleva al balcón del salón. Le pide que baile con él. Mientras todos bailan en el salón, Sumuyun y Suo Jifeng tienen su baile romántico y privado. Al final del baile la besa. Sumuyun le pide algo de comer. Ella entra al salón. Se encuentra con Kim Yao. Se sientan a hablar. Unos minutos más tarde, también entra Sumuyun. Kim Yao para molestar a Sumuyun le dice a Suo Jifeng que ha crecido se ve hermosa. Si fuera Sumuyun la conquistaría. Sumuyun sale molesto del salón. Se encuentra con Sué. Ella le dice que le dirá todo sobre el accidente de los padres de Suo Jifeng. Sumuyun sube a su auto. Cuando Suo Jifeng sale a buscarlo ve cómo se va en el auto de Sué. Se molesta. Llega Liu Si. Le pide que se vayan juntas a una discoteca. Liu Si la sube en su historia. Sumuyun ve la publicación. Mientras en la mansión Oyan, Suel entrega el contrato a Sumuyun de la adquisición de la compañía de los padres de Suo Jifeng. No deja verlo. Le pide una condición. Quiere que sea su novio. Le dice que puede ser su inversionista en la nueva compañía que quiere formar. Desde pequeña siempre ha tenido lo que quiere. Él es el único que ha pisoteado su orgullo una y otra vez. Le dice que lo ama. Mientras en la discoteca Suo Jifeng y Liu Si son acosadas por unos chicos. Uno de ellos le quita el móvil a Liu Si imposibilitando que pida ayuda. Ellas corren a un salón privado de la discoteca. Traban la puerta con un sofá. Mientras los chicos fuera presionan la puerta para entrar. Suo Jifeng llama a Sumuyun. Sue ve la llamada y le tira el celular. Sumuyun sale de la mansión Oyan. Trata de comunicarse con ella y no puede. Suo Jifeng llama a Qin Yao. Él llega a ayudarlas. Le pide que se vayan. Cuando ellas están a salvo, él trata de salir corriendo de la discoteca. Se encuentra con Suo Jifeng. Ella no quiso dejarlo solo con los dos hombres. Ambos salen corriendo de la discoteca. Los chicos los alcanza. Qin Yao se enfrenta a ellos. Llega también Suo Jifeng lo ayuda. Suo Jifeng busca ayuda de la policía. Suo Jifeng le reclama a Suo Jifeng por ir a una discoteca. Ella le reclama por irse en el auto de Su. Qin Yao quiere saber si ella se encuentra bien. Suo Jifeng cree que ellos tienen una relación. Le dice que no se preocupará más por ella. Suo Jifeng se enoja. Se va con Qin Yao. Pasan unas semanas de guerra fría, donde ninguno quiere ceder primero. Mientras Su Mu Yun pasa unos días difíciles por intromisión de Su. Ella hace que lo cancelen del trabajo y ningún inversionista quiera invertir en sus proyectos para crear una nueva empresa. Ella lo está presionando para que se case con ella. Por otro lado, en el hospital Qin Yao y Lleusi visitan a Suo Jifeng. Ella se entera que Su Mu Yun no se ha sentido bien de salud. Ella va, lo visita. Le prepara comida y hacen las paces. Más adelante, Suo Jifeng ayuda a Su Mu Yun solicitando un fondo para emprendedores en la universidad. Ellos aprueban el proyecto de Su Mu Yun. Él consigue el dinero para emprender su empresa. Para celebrarlo se reúnen todos en la casa de Su Mu Yun a cenar. Él y Suo Jifeng se vuelven cada vez más cariñosos. Más tarde, salen juntos. Su Mu Yun le pide a Suo Jifeng que sea su novia. Le muestra unos anillos. Lleusi le había aconsejado hacerlo esperar. Suo Jifeng toma el de ella y le devuelve la caja. Él la llama cuando va a entrar a su casa y le da un tremendo beso. Su Mu Yun le pide ayuda a Lleusi para poder conquistar a Suo Jifeng. Ella le pide que se vista como un panda. Para que ella llene una encuesta, Suo Jifeng la llena con lo primero que le llega a la cabeza. El pobre Su Mu Yun aprende desde bailar hasta cocinar para poder conquistar a Suo Jifeng. La cita en su apartamento. Ven una película. Él apaga las luces y hace un hermoso baile con sus orejas de conejo. Le regala un muñequito hecho a mano. Le planta tremendo beso. Luego le trae el lagarto que ella quería ver en su cita. Suo Jifeng grita aterrorizada. Luego se sientan a hablar. Ella le dice que puso respuestas estúpidas en el cuestionario. Pero le encantó todo lo que hizo. Más adelante, Suo Jifeng enfrenta los problemas de ser médico. Se ve muy afectada cuando muere un paciente. Su superior le dice que debe tomar con más racionalidad la vida y la muerte. Ella va a visitar a Dijin. Llegan el señor Oiyan y el doctor Thomas a visitar a Dijin. El señor Oiyan se sienta a hablar con ella porque la nota triste. Ella le explica. Llega Su Mu Yun. Ella corre hacia él. Suo Jifeng se enfrenta a la dura decisión de dejar su profesión. No ha aprendido a lidiar con la muerte. Su Mu Yun está dispuesto a apoyarla en todo. Suo Jifeng decide poner una pastelería. Le va bien. Es todo un éxito. Se acerca el cumpleaños de Su Mu Yun. Ella pasa días preparándole un pastel. La visita a Suo Jifeng le dice que deje a Su Mu Yun. Suo Jifeng se niega a dejarlo. Ella le pide que se vayan de su pastelería. Más tarde, Suo envía gente a su pastelería. Hacen un video difamándola, que tiene ingredientes caducados. La acusa que clientes han enfermado. Tiran el pastel de Su Mu Yun y lo pisan. Luego Suo Jifeng recibe la llamada de Sue. Le dice que renuncia a Su Mu Yun. Sabe que hay un nuevo inversionista en su proyecto. Si no lo deja, ella no se va a detener. Suo Jifeng le dice que no lo dejará. Cuando Su Mu Yun llega a la pastelería, encuentra a Suo Jifeng llorando por el pastel. Él, para hacerla sentir mejor, prueba el pastel del piso. Es el mejor pastel que ha probado. Ambos decoran otro pastel para Su Mu Yun. Ella le canta cumpleaños. Él sopla la vela. Al día siguiente, cierran la pastelería de Suo Jifeng. Sué pagó para que le pusieran ingredientes caducados. Su Mu Yun le promete que lo resolverá. Llaman a Suo Jifeng. Le dicen que hubo un problema con el medicamento experimental de Dijin. Ella se reúne con el señor Oiyan y Tomas. Dijin tuvo un fuerte efecto secundario. Modificaran la dosis para salvarle la vida. Suo Jifeng visita a Dijin. Ya está mejor. Quiere que ella siga luchando, aunque él no esté. La semana siguiente, Suo Jifeng se dedica en cuerpo y alma al medicamento experimental. Para salvarle la vida a Dijin, el señor Oiyan visita a Suo Jifeng en el laboratorio. Ella le agradece por los fondos que ha puesto para esa investigación. Él le recuerda que le debe una comida. Ella se la prepara. Al señor Oiyan le encanta. Es como comer comida casera. Él se entera que Suo Jifeng y Suu Jifeng son novios. Cuando termina de cenar, se ofrece llevarla. Como Suo Jifeng aún no puede subir a un auto, se van en bicicletas. Cuando ella llega a su apartamento, la espera Suu Jifeng. La agarra de la mano para llevarla adentro. El señor Oiyan agarra también la mano de Suo Jifeng. Suu Jifeng enojado le pide que la suelte. El señor Oiyan se niega a soltarla. Lo llama Thomas le dice que el fármaco fue renovado con éxito. Suo Jifeng se alegra. Ambos se preparan y viajan a Estados Unidos para llevar el tratamiento de Dijin. Una semana más tarde, Suo Jifeng regresa el día de su cumpleaños. Su muyong la espera en el aeropuerto. Ella le dice que debe ir a trabajar a la empresa. Su supervisora le entrega más trabajo. También llega el señor Oiyan. Le regala un collar de diamantes por su cumpleaños y su arduo trabajo mientras estuvo fuera del país. Mientras Su muyong en su apartamento le prepara un pastel a Suo Jifeng. En empresa, la supervisora de Suo Jifeng llama a Sue. Le dice que su hermano le regaló un collar de diamantes. Ella decide darle un regalo de cumpleaños a Suo Jifeng. Suo Jifeng llama a Su muyong le pide celebrar su cumpleaños el día siguiente. Tiene mucho trabajo. Su muyong cancela la reservación que hizo en un restaurante. Lo llama a Sue. Le dice que su hermano le regaló un collar de diamantes a Suo Jifeng. Ella llegará tarde porque él le preparó una sorpresa. Luego Suo va a la oficina de su hermano en la mansión. Le reclama porque le regaló un collar de diamantes a Suo Jifeng. Tiempo después, cuando Suo Jifeng llega a su casa, encuentra a Su muyong esperándola. Ella lleva el collar de diamante puesto. Él se molesta. No es amable con Suo Jifeng. Ella le pide que sea más cariñoso de su cumpleaños. Ambos terminan enojados. Suo Jifeng decide ir al laboratorio para hablar con Su muyong. Sue la ve y abraza a Su muyong. Ella sale corriendo. Él la alcanza. La abraza. Le explica que Sue fue que lo abrazó de repente. No sabía que su profesor se la pondría como asistente. Sue no quiere darse por vencida. Le envía mensajes a Suo Jifeng, preguntándole si estará con el hijo de la familia que asesinó a su padre. Esa noche Suo Jifeng tuvo una pesadilla. El reloj le mandó una alarma a Su muyong. Él va a su casa. Se acuesta a su lado, pero lo llaman de laboratorio. Debe marcharse. Minutos más tarde también Sue llama a Suo Jifeng. Quiere reunirse con ella para decirle quién causó la muerte de sus padres. Suo Jifeng le escribe a Su muyong para informarle, pero él no escucha sus llamadas. Ella decide ir. Quiere saber la verdad. Sue le dice a Suo Jifeng que la madre de Su muyong fue la que pagó para que manipularan el auto de sus padres. Ella transfirió una cantidad de dinero al asistente de su padre. Le pide que termine con su muyong. Mientras en el laboratorio, su muyong toma su móvil, ve el mensaje de Suo Jifeng, la llama, pero no logra comunicarse con ella. Llama al señor Oiyan. Le dice que Suo Jifeng está en su casa. Su hermana la llevó. Quiere que evite que su hermana le haga daño. Mientras en la mansión, Suo Jifeng le responde a Sue que esa información puede ser falsa. No le creerá. Sue le sigue insistiendo que termine con su muyong si no tendrán un mal final. Está dispuesta a mandarla a Estados Unidos. Llega el señor Oiyan y su muyong. Él le pregunta qué quiere con Suo Jifeng. El señor Oiyan ve la carpeta que Sue le enseñó a Suo Jifeng. Decide contarle la verdad. El padre de Oiyan fue el causante de la quiebra del negocio de la familia de Suo Jifeng. Cuando el señor Oiyan se dio cuenta y quiso detenerlo ya era demasiado tarde. Él le dice que todas las pruebas que Sue le enseño eran falsas. La familia de su muyong siempre protegió a la familia de Suo Jifeng. Su muyong se molesta. Le pregunta a Sue por qué hizo tantas cosas horribles. Ella le responde que todo lo hizo por él. Lo conoció cuando era más pequeña. Siempre estuvo enamorada de él. Su familia le da todo lo que quiere. Su muyong es el único que la ha rechazado. No entiende cómo él se enamoró de una chica tan mediocre como Suo Jifeng. Por eso la odia tanto. Suo Jifeng le dice que el mundo no le debe nada. Odia que ella la califique desde sus estándares. Sue empuja a Suo Jifeng. Su muyong la toma y se la lleva. Mientras el señor Oiyan intenta controlar a su hermana. Lo empuja ella se cae y se rasga la cara. Al día siguiente, Suo Jifeng renuncia de grupo Oiyan. Tomas y el señor Oiyan lo lamentan. Él la despide y le pide disculpas. Suo Jifeng no tiene resentimientos. Es algo que pasó en la generación pasada. El señor Oiyan le ofrece su ayuda si alguna vez lo necesita. Siempre estará ahí para ella. Mientras en la mansión Oiyan, Sue le pide disculpas a su hermano, llora y se arrepiente por todo lo que hizo. Más tarde, en la casa de su muyong, ellos se reúnen con los padres de su muyong. Suo Jifeng les pide disculpas a sus padres adoptivos. Ellos dan todo su apoyo a su relación. Más adelante, Tomas llama a Suo Jifeng. Le dice que la condición de Dijin ha empeorado. Ambos van al hospital. Dijin no quiere que ella llore por él. Su muyong espera que él se recupere. Dijin le entrega un sobre. En él están todas las fotos que le tomó en la preparatoria. Le dice que ella fue su única amiga. Le pide que sea ella misma. Quiere que viva al máximo su vida sin arrepentimientos. Un mes después, es la ceremonia de reconocimiento a su muyong por haber ganado el concurso de inteligencia artificial. Liu Xi se encarga de todo el atuendo de Suo Jifeng. Llaman a su muyong al escenario a decir unas palabras. Le pregunta en quién se inspiró para crear el robot doméstico. Él responde que vino de la persona que más ama. Quiere un robot multiusos para pasar más tiempo con ella. Antes solo quería que le cocinara. Se reía de sus torpezas y no quería que tuviera amigos. Quería que solo tuviera para él. Entiende que actuó de forma infantil. Por suerte, entendió todo a tiempo. En su corazón siempre ha sido la mejor. Baja del escenario a buscarla. Delante de todos le recuerda que a los siete años ambos prometieron estar siempre juntos. No quiere separarse de ella. La ama. Le pide matrimonio junto a todos sus amigos. También llega Dijin. Sumuyong lo invitó. Suo Jifeng iba a abrazar a Dijin. Sumuyong le recuerda que es el actor principal. Le pregunta si acepta casarse con él. Ella dice que sí. Se dan un hermoso beso. Más tarde, Suo Jifeng intenta por segunda vez abrazar a Dijin. Está feliz que se encuentre bien. Sumuyong lo abraza por ella. Ambos se van juntos. Suo Jifeng decide superar sus miedos. Se sube a un taxi con él. Le da un poco de pánico. Sumuyong entrelaza sus dedos con los de ella. La besa. Suo Jifeng se muda con Sumuyong. Ella arregla su habitación. Sumuyong quiere que ambos duerman en la misma habitación. Bromean y juegan juntos. Esa noche se sientan a cenar. Sumuyong le dice que cocino todo bajo sus especificaciones. Le llama buscadora de fallas. Suo Jifeng le dice que es amable para como él la trató antes. Sumuyong la carga la va a compensar de otra manera. La lleva a la cama. Comienzan a besarse. Llega la madre de Sumuyong y abre la puerta. Los encuentra. Cierra la puerta. Luego vuelve a abrir. Le da ánimos a Suo Jifeng. Ella queda avergonzada. Ella reabre su pastelería. Le pide a Sumuyong que regrese a su casa temprano. Lo espera con un vestido de novia. Él le agradece por hacerlo el hombre más feliz. Ella también le dice que es la mujer más feliz del mundo. Un tiempo después, Suo Jifeng y Sumuyong están casados y en la luna de miel. En una hermosa habitación con globos y pétalos, cumplieron su promesa de estar siempre juntos.